Por unas monedas te me marchas dejando mi corazón hecho pedazos Por unas monedas te me marchas y aquí mi cuerpo extrañando tus brazos Por unas monedas te me marchas dejando mi corazón hecho pedazos Por unas monedas te me marchas y aquí mi cuerpo extrañando tus brazos Ahora te vas y me dejas en pena pa' que yo sufra duro esta condena De no tenerte a mi lado mi nena y así no vale la pena solo causaste un profundo dolor Aquí en mi corazón con tu mensaje en el contestador que decía Te deseo lo mejor Yo no te creo nena yo no te creo Yo no te creo que ese sea tu deseo Yo no te creo nena yo no te creo Yo no te creo que ese sea tu deseo Y tú y yo pregunto Que me deseas a mi que me deseas y tú Que me deseas a mi que me deseas porque yo Solo quiero que sepas que Lo mismo te deseo Lo mismo te deseo Lo mismo te deseo Lo mismo te deseo Y que te quede claro Si me deseas bien Pues te deseo bien Si me deseas mal Pues te deseo mal Estoy cantando de que esta vida no me juegue a la paz Y tú me tiran ya se te notaba que no era bueno lo que me deseabas Y se veía la malda en tu cara que tú no me amaba Tú no me amaba Solo dejaste mi alma en llanto adormecida con tus encantos Y de verdad que te extraño tanto Pero no estás conmigo Por unas monedas Te me marchas Dejando mi corazón hecho pedazos Por unas monedas Te me marchas Y aquí mi cuerpo extrañando tus brazos ¿Qué más tú quieres de mí? ¿Qué más tú quieres de mí? ¿Qué más tú quieres de mí? Si ya todo te lo di Si ya todo te lo di ¿Qué más tú quieres de mí? ¿Qué más tú quieres de mí? Si ya todo te lo di Si ya todo te lo di Y tú Y yo pregunto ¿Qué me deseas a mí? ¿Qué me deseas? ¿Qué me deseas? ¿Qué me deseas? Que me deseas a mi, que me deseas porque yo Solo quiero que sepas que Lo mismo te deseo, lo mismo te deseo Lo mismo te deseo, lo mismo te deseo Y que te quede claro Si me deseas bien, no te deseo bien Si me deseas mal, no te deseo mal Estoy cansado de que esta vida no me juegue a la par Si me deseas bien, no te deseo bien Si me deseas mal, no te deseo mal Estoy cansado de que esta vida no me juegue a la par Por unas monedas, te me marchas Dejando mi corazón hecho pedazos Por unas monedas, te me marchas Y aquí mi cuerpo extrañando tus brazos